Buenas noches, damas, caballeros y pensadores del oculto ¡Uuu! ¡Twist of Fate! Ya estamos, ya estamos Te voy a dejar de contratar como cámara, tío Pero yo no... Lo de los efectos no... Pero yo innovo, innovo, innavo yo La cosa es que, como ya muchos sabréis Hay por internet todos estos vídeos del juego del Charlie Charlie Que están dando la vuelta al mundo Y la curiosidad me ha traído a querer probarlo yo Y es lo que vamos a hacer Así que vamos a ver Qué es lo que pasa, o seguramente qué es lo que no pase Adelante, adelante Cuidado, eh Cuidado Mira, espérate que se vea bien que están en perfecto equilibrio Están ahí, levantados ¿Vale? Están levantados ¡Ay, el gato! ¡Qué susto, hijo de puta! Cuidado, que estás moviendo el lápiz Ay, perdón, Charlie Esta es la susceptible del grupo Sí, bueno, vamos allá Si pasa algo, solo ella lo verá, seguro No miréis a los espejos cuando lo digáis Lo sé, por si acaso Charlie, Charlie, are you here? Vaya, esto es una sorpresa Increíble Se ha movido No, ah, no, 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 no se ha movido Charlie, Charlie, ¿estás aquí? No lo hacéis bien, no lo hacéis bien Tenéis que... Ponerle más sentimientos Cogeos la mano, hacéis un círculo satánico Corre, corre, corre Pero esto no es un círculo Ah, va Que me suban las manos Vamos, hay que hacerlo bien Muy bien Pero esto de círculo no tiene una mierda Muy bien, es un círculo ¿De acuerdo? No lo podéis romper si no morís Ay, está vibrando la mesa Charlie, Charlie ¿Estás aquí? Vaya, ¿sabes qué puede pasar también? Sabes que lo que puede pasar Es que está... ¿Lleando? Está en sobrefaena O sea, todo el mundo le está llamando No puede estar en torcitos a la vez Está sobre explotado, pobre Yo es que el campo ectoplasmático Lo noto vacío Lo noto vacío Pues... Pues nada Pues nada Pues nada Hemos demostrado que el experimento Aquí... Aquí veis que no... Charly La mayoría de la gente no Con que... Con que soples un poco Es... Ya está O sea, vamos a hacer la prueba de que Vamos a moverlo Y no vais a notar nada Charly, Charly ¿Estás aquí? Puto Charly loco Wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow Ahora la gente La gente que se cree estas cosas Y yo, tío Se empieza a mover hacia allí Vamos a mover hacia allí, tío Wow Pero no, no Lo que pasa es física ¿Esto se explica con la física? Explícalo ¿Por qué has puesto un poco de... Has puesto voces como de marron De... De flipi ¿Esto se explica con la física? Todos eran amigos Esto porque, claro El equilibrio se va... Se va un poco hacia allí soplando, ¿no? Y luego el equilibrio hace que esto... Ahí, ahí, ahí Se gire para allá Pues como la primera vez no ha salido nada Hemos decidido probar ahora oscuras A ver si así se manifiesta más el muchacho este Porque es que no ha pasado nada Así que vamos a ver Charly, Charly ¿Estás aquí? Nada, creo... ¿Qué... ¿Qué ha sido eso? Charly, Charly ¿Estás aquí? Pues nada Charly, Charly ¿Estás aquí? Charly, Charly ¿Quieres venir a jugar? Joder Sí Se ha movido ¿Pero qué coño? Lol Charly